El aval ha sido determinado conforme a las previsiones legales que están en el Real Decreto 975 barra 2009 de 12 de junio sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Por lo tanto, si la normativa lo considera suficiente, desde luego la Administración también lo debemos considerar así. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Disculpe, señora consejera, pero pensé que me iba a responder el consejero, aunque sé que es su consejería la que lleva todo el tema de minas. Como bien usted sabe, uno de los mayores costes de las explotaciones mineras son los costes de restauración. Es por ello por lo que la mayoría de las empresas que se dedican a ello son estatales, porque debe primar la seguridad ambiental antes que lo meramente económico. A modo de ejemplo, le digo que en USA, que es una empresa pública estatal, ya ha gastado más de 150 millones de euros en el plan de restauración y clausura de Saílices el Chico. De su corta respuesta podemos sacar conclusiones. Ya sabe usted que hace un par de años se le concedió concesión de explotación a la empresa Berkeley y también sabe usted que la ley dice que en un plazo de tres meses se debe depositar, se debe poner esa garantía suficiente para el plan de restauración. Si no, se debe entender que la concesión está caducada. Usted dice que el aval está depositado según ley y en cuantía suficiente. Hace poco hemos sabido por la web de Berkeley que ha cedido a fondos a través del mercado de valores, en concreto 20 millones de dólares americanos. En nuestra opinión es poco porque hacen falta unas seis veces más para una explotación como esta. Pero según ellos dicen que va siendo, bueno, que es poco pero que es suficiente para ir haciendo cosas. Entre otras dicen que es depositar el aval. Eso lo dicen en su web. Que una parte de esos fondos es para depositar el aval correspondiente. Y esto me sorprende porque la ley dice otra cosa. Y una de dos. O la Junta de Castilla y León ha concedido la concesión de explotación y ha permitido afectar los terrenos sin el aval correspondiente. O, segundo, que el aval es insuficiente o irrisorio o temerario, teniendo en cuenta que una explotación como la de Nusa ya lleva gastado 150 millones de euros. Y en comparación con otras empresas o unas explotaciones similares a la de Berkeley, que son tres minas y una planta de tratamiento, si cogemos parte de esos 20 millones de dólares australianos, que son unos 30 millones de euros, ¿qué puede ser a mayores? ¿10 millones de euros un aval para un impacto medioambiental tan grande como tiene y con una factura económica tan grande, sabiendo que se tardan un par de siglos en restaurar la zona y teniendo como ejemplo el de Nusa? Le termino diciendo una cosa, señora consejera, porque seguiremos el hilo, porque es muy interesante este hilo. La prevaricación administrativa es tanto por conceder la concesión sin aval, que es lo que me está pareciendo, o como establecer un aval pequeño o temerario para todo el plan de restauración, porque al final vamos a ser todos los castellanos y loneses los que paguemos la factura. Muchas gracias, señora consejera. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la resolución de 8 de abril de 2014 se motiva la cuantía del aval. Evidentemente, esto lo han hecho los técnicos que se encuentran en la Dirección General de Energía y Minas, conforme al propio real decreto que hemos citado. Y en esa resolución se establece un aval para el primer año de la operación, tenga en cuenta que ni siquiera todavía está en funcionamiento la mina. Entonces, fija una cuantía de 2.804.172,30. Según el siguiente desglose, hay un total de 1.976.694,40 como garantía financiera o equivalente para la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales. Esta es una parte variable que varía cada año y que ha de revisarse. Y la otra parte son 827.477,9 para el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración para la gestión y la rehabilitación del espacio natural afectado por las instalaciones de residuos mineros. La primera era conforme al artículo 42 y esta conforme al artículo 43. Y esta parte sí que es fija. Por lo tanto, hay una parte fija y otra variable que se revisa, como digo, todos los años, conforme establece también el propio real decreto. Pero es que, además, en ese punto 4 de la resolución, habla también de que por parte del Consejo de Seguridad Nuclear podrían imponerse condiciones especiales relativas tanto a la restauración del espacio natural afectado como a la gestión y almacenamiento de los residuos mineros distintas de las previstas por Berkeley Minera España en su plan de actuación. Consecuentemente, las garantías financieras tomarán en cuenta las prescripciones que haga el Consejo de Seguridad Nuclear. En definitiva, como digo, son garantías que cada año se van a variar e incluso pueden variar también conforme a lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear. Este aval está depositado en la Junta de Castilla y León y, bueno, pues ha cumplido en principio todos los requisitos que están establecidos en ese real decreto. Tenga en cuenta, de todas maneras, que Berkeley va a realizar una inversión de unos 366 millones, va a generar empleo directo para 196 personas y casi mil de empleo indirecto y que, bueno, que las autorizaciones y permisos que se han ido dando todos son favorables, los informes también, y hay más de 80 resoluciones desde 2011 otorgados por múltiples organismos de diferentes administraciones, la Unión Europea, Estatal, Autonómica, la Confederación del Duero, el Consejo de Seguridad Nuclear y entiendo que la resolución que se dicta por esta administración es legal, no ha sido recurrida por nadie y ahí está fijada y es de fecha del año 2014. Consejera, tiene que terminar. Muchas gracias.